Bueno chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo comentario en el canal, un comentario que bueno, no voy a hablar del gameplay, va a ser un comentario que voy a explicar unas cuantas cosas que he visto en el vídeo que subí del especial 100.000 suscriptores que subí ahora unos dos días, creo que lo subí anteayer en el canal, no sé cuándo voy a subir este, pero bueno, es un vídeo que quería hacer desde que vi algunos cómics de gente que se pasa, en muchos vídeos yo la verdad es que leo bastante de los comentarios, no todos, ya que como comprenderéis mis vídeos reciben muchos comentarios, no estoy siempre en casa, cuando estoy estoy haciendo vídeos, es verano, bueno, algunos lo entenderéis, otros no, los que no lo entendáis es vuestro problema, pero bueno, suelo leer bastantes comentarios, suelo contestar unos cuantos de ellos y la verdad es que estuve leyendo unos cuantos que me hicieron bastante gracia, siempre intento ir de cara, siempre intento aclarar las cosas, ya sea en YouTube, sea donde sea, sea por comentarios o por lo que la gente diga, muchas veces se ignora, no, siempre hay gilipollas por todas partes que dicen gilipolleces, siempre hay que ignorarles, es lo mejor que puedes hacer, pero hay algunos casos en los que es mejor dejar las cosas claras, no voy a decir a nadie que lo haya dicho, pero lo dijeron unos cuantos y la verdad es que me tocó bastante los huevos, estoy hablando del tema de, por ejemplo, en el 2.0 sabéis que hay en especial 100.000 suscriptores, estoy hablando de todos los que dijeron que yo, si tengo los suscriptores que tengo, todos y cada uno de ellos es simplemente por Willy, o sea, porque hago vídeos con él y tal, obviamente Willy me ayudó mucho a mí en el canal, eso lo sabe él de sobra, no hace falta que se lo diga yo, pero una vez que haces un vídeo con alguien, igual que los que yo he hecho promocionando a gente, que les he dado 4.000 suscriptores a muchos de ellos, luego te toca a ti, obviamente un empujón ayuda, un empujón está bien, un empujón pues si tú tienes un canal que ves que no avanza, pues un empujón, te pega el empujón que a lo mejor tú cogerías en medio año, ¿qué pasa? normalmente la gente que se suele quejar de esto, es gente que la ves y dice, ah, yo tendría que tener más suscriptores que tú, y la ves y tiene 30 vídeos, digo, vamos a ver, yo tengo casi 400 o 400 vídeos ya en este canal, yo he subido más de 100 vídeos en otros dos canales, luego tengo el canal de los montajes, me vas a venir tú a mí a decir cuántos suscriptores tendría que tener yo, por favor hijo mío, vete por ahí, da tú la vuelta, pero bueno, a lo que iba, una vez a ti te ayudan, una vez, por ejemplo, tú pillas una cantidad de suscriptores, bueno, a lo hora de ir la racha que va con la pistola, por eso subí este gameplay, porque me gustó bastante, pero bueno, que me lío ya, una vez tú pillas esa cantidad de suscriptores, lo que tienes que hacer es seguir adelante, tú te los ganas tú solito los suscriptores, está bien que te ayuden, pero tú tienes que seguir con tu canal, la gente le tiene que gustar o simplemente lo va a dejar de ver, entonces, tú tienes tu canal, tú subes tus vídeos, la gente puede llegar y porque hayas hecho un vídeo con quien sea, los que han hecho el vídeo conmigo, por ejemplo, pueden llegar, coger y decir, ah, pues he hecho un vídeo tal, he pillado 3.000 suscriptores, vale, son 3.000 suscriptores, tú subes vídeos, pero qué pasa, tienes que subir vídeos, como por ejemplo el que yo subí en mi canal, es para lo que la gente se te ha suscrito a ti, entonces, si dejas de hacer vídeos de calidad, si dejas de hacer, pues lo que tienes que hacer, la gente va a dejar de verte, lo que tienes que hacer es seguir con lo que estabas haciendo, seguir como estabas haciendo y seguir subiendo, cada uno se gana sus suscriptores, es a lo que yo vengo en este vídeo, cada uno se gana lo que tiene, si cada uno tiene lo que tiene es porque se lo merece, a que le parezca que no, que no esté de acuerdo conmigo, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, vale, puedes tener tu opinión, pero vamos, decidnos en los comentarios lo que penséis, yo en este vídeo supongo que leeré bastantes de ellos también, como hago con todos, pero vamos, ya me pueden decir, Misa, que lo sé de primera mano, que si quieres tener un canal con suscriptores, quieres que la gente te vea, tanta gente que se queja que no le ve nadie, cúrrate los vídeos, chato, cúrrate los vídeos, sube algo que la gente quiera ver, si quieren ver Call of Duty, pues sube Call of Duty, yo, mucha gente dice, ah, tu canal no es variado, no sé qué, solo subes Call of Duty, yo a veces subo Battlefield, a veces subo, no sé, he llegado a subir hasta Team Fortress en el canal, pero David, lo que me gusta jugar es modo de Warfare 3, y os subo Call of Duty, a la gente que quiera verlo, que lo vea, y quien no quiera verlo, pues yo, ¿qué quieres que te diga, tío? Hay mil canales en YouTube, como tú has dicho, pero la audiencia mía me la gano yo, yo hago mis vídeos, a la gente le gusta y por eso los veo. Bueno, chavales, es un vídeo que quería hacer, es algo que quería aclarar, muchos estaréis de acuerdo conmigo, otra gente no, pero bueno, es lo que hay, es mi opinión, siempre quiero dejar las cosas claras sobre cualquier tema, y esta es mi opinión sobre esto, quería hacerlo, quería hacer un vídeo, quería comentarlo, y nada, esto se ha terminado, si subí este gameplay es un 31.4, pero si lo subí es simplemente por la racha que hice con la pipa, que me pareció bastante potente, así que nada, me gusta, favoritos al vídeo, ayudan mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.